¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con Zombie en su tercer capítulo, entrando en el búnker real en Buckingham. Antes de continuar, quiero hablaros sobre unos comentarios que estáis dejando en el chat de los vídeos, sobre la posición de la cámara. Algunos me habéis dicho que lo suba arriba a la derecha, que lo ponga al lado del radar, tapando el radar, o arriba a la izquierda, ¿vale? Para mí lo más natural es esta parte, abajo a la izquierda. Y creo que el problema que tenéis es que no podéis leer los subtítulos, creo, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es, cuando salgan los subtítulos, desapareceré. Y cuando desaparezcan los subtítulos, volveré, ¿vale? Yo creo que esa es la mejor solución. Y con esto nada más, así que vamos a continuar a ver cómo sigue la historia y vamos allá. A ver, ¿qué tal? No, vale. Dame, esto sí. Dame un segundo. Te doy dos. Por ahí puedes entrar. Ten cuidado, abajo no te veo y no podré comunicarme contigo. Estás solo. Vamos allá. Te pierdo. Debe de estar acorazado. Ten cuidado. A ver, Victoria Memorial. Apartamentos de Brick Lane. Vamos por la derecha primero, a ver. Vamos a ir por aquí primero, a ver. Aquí. Vamos a ir por aquí arriba. Me en戰ero. Vamos a ir. Es que fue un megán de la declaration partir... Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y tengo que hacer esos 소 гарades. ¿Quién es esto? Bueno, ven a verme al laboratorio, por favor. Voy a reventar la cabeza este, no lleva nada, estaría bien, a ver si aquí hay un baúl o algo y puedo dejar también cosas, que estaría muy bien. A ver, voy a ir al laboratorio, es para allá, voy a ver que tengo que recorrer mucho. Y eso no me gusta nada. No veo nada. Vale. Ya escucho a alguien por ahí. Vamos a ver. Están enjaulados. Bienvenido. Estás en tu casa, pero por favor no toques nada. Todo esto es muy importante. Voy a cerrar la puerta como precaución. Lamento no saludarte en persona, como entenderás, así es más seguro para los dos. Claro, porque te partiría la cabeza. Tengo una cura para esta terrible infección. Es un proceso lento porque no tengo muchos sujetos de pruebas, como esos soldados del grupo Omega. No es mi mejor momento. Si me das un momento, creo que podrías ayudarme. Bueno, te diré cómo puedes ayudarme. Hay un libro fascinante de Konrad Gershner llamado The Remedis Secreti. Dee tenía un ejemplar en el que tomó notas y ese es el que estoy buscando. Creo que está en la biblioteca del palacio. Por lo que me tengo que tendrás que subir. ¿Me harías el favor? Irás allí por el ascensor del bunker. No se puede guardar antes. Vale, a ver. Tengo que ir al bunker. Tengo que ir por aquí, imagino. No veo a nadie. Esto es donde antes, no lo entiendo. Espero que no te moleste la música. Es William Burton. El conductor favorito de Isabel I. Perfecto. Vamos allá. Esa música o están tocando un acorde. Aquí hay un pasaje secreto. Sí. Qué movida. Uno. Voy por el pasaje secreto este. Prefiero no encontrarme los zombies de cara. ¿A dónde lleva esto? Coño. Coño. Una granada. Una granada lleva el tío encima. No puedo cogerla porque voy petado como siempre. Y aquí nada. Qué susto, macho. Vale, he subido arriba y me evito. Creo que evito. No evito. Ahí viene. ¿Qué cojones? Me han escupido. ¿Qué le pasa a ese? Uno menos. Pongo aquí para que no me escupa. Qué coño. Muere ya. Ya me golpea, tío. Me quito algo de energía. Hay un tío ahí aún. Está tocando las pianos ahí. No escupas, cabrón. ¡Uf! Uno cabeza menos. Me acabo de dar parte de que seguramente no sepas que es el grupo de men. Es secreto de esta. Pero ahora ya no. Son soldados de India que protegen a la familia real. Pero la plaga nos pilló desprevenidos y ahora esos pobres desgraciados que defendían el mundo. Bueno, se podría decir que todavía lo defienden. Este es Molotov. Bueno, escupen. Muy bien. Perfecto. ¡Joder! Encima... Vale. No sé si he escuchado a alguien. Hay que entrar por aquí o algo? No. Aquí viene alguien. No me gusta como tengo la energía, macho. ¿Qué cojones? ¿Pero dónde ha aparecido este? ¿Otro? ¡Hostia, hostia! Joder, qué mal voy. ¡No, no, no, no! ¡Pfff! ¡Pero recarga de una puta vez! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Joder! Bajísimo de vida Nada Ya no encontraré nada a comer Un cóctel de puta madre Pues nada Bueno, tengo esto Menos mal Misión de pistola Un infectado escupidor Encima es ácido, tío No sé si voy bien Eso que es, tío Eso es fuego ¿Pero qué coño? ¿Por qué vienen tantos zombies? ¿Pero cuántos vienen? ¿Pero cuántos vienen? Joder No, tú no Vamos por culo Procedo a correr Dios Pero si le vuelve a la cabeza Explota de una puta vez Ese está muerto, sí Vale, siguiente Se está poniendo complicado, eh Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí? Una bala Puta madre Estoy... No sé si a una hostia Joder, qué malo Joder, qué malo No viene nadie Estoy súper bajo de energía, tío Madre mía Madre mía A ver cómo Qué hago yo aquí Y por dónde voy Voy a bajar aquí Vamos a escapar de aquí Como sea Ya he subido algo de energía Eso está bastante bien A ver, por aquí Me puede escalar, ¿verdad? Coño, quítate el casco Espera, no llevo... A ver, no sé Voy a tirarles un cóctel malo A ver si les hace algo ¿Morirán por el fuego? Imagino que sí Creo que sí Creo que la han palmado Ahora solo falta ese Con un disparo de Moshing Me llama la atención A ver, qué bien Ven, ven para acá Dos balas Recargo Quédate quieto Quédate ahí Quédate que te mire bien Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie Nada, no llevan nada Madre mía, qué tensión Ah, es por aquí Madre mía Madre mía De Isabel I Hay quien dice Que incluso era espía ¿Te imaginas? Dill ya lo avisó Escribió acerca de esta plaga Oh, cielos Me tengo que ir Pasadizo secreto Vamos ahora Y hay una mochila Mochila XL Para llevar más cosas Oh, esto viene de puta madre Pero hubiera estado bien Que llevar algo Encima Ostras, no sé si Voy a ir primero Al sótano este que había aquí ¿Eso no va a estar? Por llamar sujeto A mi propia esposa El brebaje hace que la sangre negra Se retraiga y se aclare Apenas vi el arrebol De la piel sonrosada De mi esposa Durante la enfermedad Pero Por gracia Subió un último ataje Bendita misericordia ¿Por qué se baja el sonido del...? Que Dios la tenga en su gloria Ojalá ahora descanse en paz Estoy convencido Que cojones ¿Qué cojones? Coño, a ti no te había visto Viene otra más Vale, vale, vale A ver si puedo salir ya de aquí Corriendo A saco A ver si a lo poco es porque estoy con una tensión Madre mía ¿Aquí hay algo? Otro Cartas a la reina Apago la luz Vale Vale A este es el que lo han mordido ¿Por eso está buscando la cura? ¿O es el enyectable? ¿Por él? Ah, hola Ah, veo que encontraste el libro de Gessner Espero que no haya sido mucha molestia Pásamelo Voy a ver el ordenador aquí Espera Otra cosa Esto Ese chisme que llevas parece uno de los que usan los chicos de Omega ¿Puedes escanear a ese infectado de ahí con él? Si no te importa, haz un escaneado y un análisis completo para aislar la glándula infectada El cuerpo humano es fascinante Incluso cuando se han detenido todas las constantes vitales El cuerpo sigue luchando contra la infección Increíble Lo sabía Primero, con fin a su sufrimiento Luego, coge la jeringuilla y llénala de anticuerpos de la glándula infectada No, prefiero usar esto No me toques ¿Qué es? La jeringuilla sintetizará un virucida Una especie de veneno tremendamente letal Hay suficiente para otra inyección Pero puedes rellenarla con otro voluntario Ahora Necesito un favor a cabo Y otro más Contagione El estudio de la infección Escrito por el propio D Existen Pocos ejemplares Pero sé que Ron Friedman tiene uno En su apartamento de Brick Lane Ron es uno de los cuervos ¿Sabes? Nada, vamos para allá Si no hay otra cosa que hacer Lo que voy a hacer es ir a casa primero A dejar todo Si voy a la casa Porque si no Y a ver si tengo algo de comida En el baúl Al fin y al cabo Vivir o morir Solo depende de una cosa La preparación Investiga el entorno Busca suministros Mantén abastecido el refugio Y haz lo que sea necesario Para sobrevivir Vale, pues voy a guardar Y voy a dejar el vídeo por aquí Así que Ya habéis visto como está avanzando la historia Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo de Zombie Hasta luego